Imputaron a los rugbyers. La unidad fiscal de delitos contra la integridad sexual de Mendoza a través de la fiscal subrogante, doctora Cecilia Wigner, procedió a la imputación formal de los dos deportistas franceses. Son investigados por el delito de abuso sexual con exceso carnal agravado por la participación de dos personas. Los acusados que llegaron anoche a la provincia de Mendoza se negaron hoy a declarar. La causa en cuestión va a continuar siendo investigada por el doctor Darío Nora en turno a la fecha del hecho. Los deportistas franceses van a continuar detenidos pese a que la defensa pidió la prisión domiciliaria. Estamos en vivo con Sofía Fernández. Ya venimos con este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen mediodía. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Noelia. Bienvenidos a todos. Mucha información para compartir con ustedes. Arrancamos rápido nuestros temas, nuestros títulos. Bienvenidos a todos. Te hacemos compañía hasta las dos y media. Y esto es lo más importante. Hablamos de tensión en Guaymallén. El predio donde vivía Nicolás Gil Pérez fue usurpado por no menos de 30 personas, unos 15 adultos y 15 niños. Ayer la policía cortó la energía en el lugar y esta mañana fue desalojado. Además, definieron soldar el portón para prohibir el ingreso de cualquier individuo. Las familias aseguran que algunas de ellas están allí desde hace seis meses y piden una solución habitacional. Sigue la escalada del paralelo. El Blue marca un nuevo récord y ya casi llega a los 1.500 pesos por billete. La cotización paralela subió 15 pesos respecto al cierre de ayer y se está vendiendo a 1.480 pesos en algunas cuevas. La brecha corto oficial es del 59%. En un ratito, todos los detalles. Atención con otro de los temas del día. A la espera de los datos. Hoy se conoce la inflación de Julio y Milei dijo que Caputo es un prócer viviente. El presidente elogió al ministro de Economía por su gestión. A partir de esto, a las 4 de la tarde se publica el dato oficial que según el gobierno estará por debajo del 5%. 35 minutos pasaron de las 12 y estamos rumbo al sueño. Argentina va por el bicampeonato continental de América. Colombia será el último escalón este domingo desde la hora 21 en Miami. Montiel es duda por una dolencia y Scaloni va a esperar hasta último momento para definir el equipo titular. Si se sabe que juega el mejor del mundo Messi entre los 11. Nos vamos directo al polo judicial. Móvil en vivo ahora. Atención con el tema que trae Sofía Fernández. Te escuchamos, bienvenida. ¿Cómo están? Buen mediodía, Sergio, Noelia y a todos en casa. Bueno, ya fueron imputados a los dos jóvenes rugbyers que llegaron a la provincia de Mendoza en horas de la noche de ayer. Cerca de las 23.20 ya estaban aquí en el complejo Estrada que es donde se le tomaban los datos de rigor y esta mañana fueron ya imputados por la fiscalía aquí en la provincia de Mendoza. Está a mi lado el abogado querellante de la presunta víctima Mauricio Cadelo que le vamos a dar la bienvenida. Muchísimas gracias para que nos cuente acerca de la imputación y también algunos detalles de lo que se pueda contar de la causa. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, tal como lo adelantaste se ha procedido a efectuar la imputación a ambos deportistas franceses a ciudadanos franceses. ¿Cuál es la imputación? La imputación es abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Es un delito que no es escarcelable. Es un delito que establece una pena mínima de ocho años de prisión y una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Y la fiscalía considera y esta querella también que existen ya elementos como para enrostrarle esta acusación y darle la posibilidad a los imputados de que se defiendan, de que tomen las defensas que estimen corresponder, cosa que han efectuado, ya han realizado, porque han nombrado dos abogados de su confianza y se les ha hecho conocer los derechos, tal y como lo dije con anterioridad, con todas las garantías del debido proceso y las garantías legales de defensa. Se les ha hecho, se les ha leído los hechos en francés con una traductora, se les ha notificado los derechos que tienen tanto de proponer abogados como de declarar o no. También se les ha hecho conocer la intervención de quien habla y de la doctora Romano en carácter de representante de la víctima y bueno, y han ejercido el derecho en primera instancia de abstenerse de declarar y de pedir una detención en morigerada, es decir, una detención en carácter de domiciliaria. Han aportado un domicilio en Mendoza de un allegado a la familia de uno de ellos dos. ¿Sería mendocino o sería una familia de Mendoza? Desconozco si sería mendocino, el domicilio sí es en Mendoza, desconozco si la persona que ha sido brindada como tutor, bien, se llama guardián de cárcel segura, es de la provincia de Mendoza, pero bueno, no es tampoco una cuestión que modifique la plataforma. ¿Eso cuándo se definiría? ¿Dentro de unos días? Lo que va a hacer la fiscalía ahora ha tomado el pedido va a evacuar las medidas previas a la determinación de la procedencia o no de la domiciliaria, esas medidas son básicamente tres. una pericia psicológica a ambos imputados, una pericia psicológica al guardián de cárcel, al tutor y determinar si en el domicilio se puede implementar un sistema de pulsera, bien, de tobillera electrónica a los fines de evitar que ellos salgan o si salen o rompen la pulsera ya dar aviso a las autoridades pertinentes. Usted mencionaba recién que se abstuvieron a declarar y por otro lado ¿cuál era la actitud que ustedes observaron de ellos? Que a veces, muchas veces eso también da algunas características de cómo son las personas cuando están frente a una situación como esta. La actitud de ellos se mostraron inmutables, es decir, se los notaba preocupados, evidentemente son conscientes de la gravedad de la situación, son conscientes y se enteraron de los hechos y la pena que arriesgan, pero no se mostraron si tu pregunta si no podía ver visos de que se notaran acongojados o que hubiera algún viso de empatía, no la mostraron. de todas maneras tampoco hace al fin de la cuestión, pero el primer contacto que tuvieron con los hechos y con la investigación fue mostraron, se mostraron calmos, pero en ningún momento mostraron visos de tener algún tipo de arrepentimiento, alguna situación para nada. ¿Cómo se encuentra esta mujer teniendo en cuenta que ha sido internada en las últimas horas al conocer cuál era su estado de salud después de algunos estudios realizaban? Mira, yo no me voy a explayar mucho en el tema, mi colega, la que he tenido más contacto con ella, te imaginarás que la situación en la que está es desesperante, está psicológicamente muy afectada, las lesiones que se describen en la plataforma fáctica y en la imputación y en la imputación son múltiples lesiones, escoriaciones, raspones, moretones en distintas zonas del cuerpo y evidentemente el hecho tal y como ha sido narrado por ella es suficiente como para darse cuenta de la gravedad del delito que se está investigando. ¿Continúa internada? Continúa internada, exactamente, nos adelantó la fiscalía que esta tarde va a ser visitada por un galeno del cuerpo médico forense para más que nada para ver cómo está, bien, no por una cuestión netamente pericial sino más que nada para saber cómo está ella, cómo está evolucionando no solamente de sus lesiones sino de ciertos cuadros que tienen que ver con úlceras y cuestiones de medicación que está tomando también como consecuencia de este hecho que han producido algún efecto colateral en su organismo para saber también ese tema cómo está, cómo evoluciona. En referencia a la imputación, sí, Sergio. Sí, bueno, consultarle primero, bueno, agradecerle al doctor por estos minutos y consultarle a ver si es una causa compleja o no. Por un lado lo que dice Rafael Cunio Libarona, el abogado que representa a los deportistas con una versión totalmente distinta hablando de la inocencia de sus defendidos y por otro lado hemos escuchado en un momento a la abogada con todo lo que contó, con todo lo que detalló aquí en el mediodía y también lo que está contando el doctor ahora. A ver, lo que ve uno, lo que siente uno para ellos, para los profesionales, es una causa compleja, difícil o está todo según el expediente totalmente clarísimo qué fue y qué sucedió ese domingo por la noche en horas de la madrugada, sábado por la noche. Bien, me consultan desde estudios Sergio Suárez, nuestro compañero, acerca de si a su consideración y de acuerdo a su experiencia es una causa compleja teniendo en cuenta que hemos escuchado ambas partes, por un lado al doctor Alibarona quien dio un mensaje en el día de ayer en función de sus defendidos y por otro lado a la doctora Romano que también ha dado detalles muy cruentos acerca de cuál ha sido la situación de su defendida. En su experiencia también considera que es una causa compleja teniendo en cuenta que estamos hablando también de personas extranjeras que pertenecen a un seleccionado deportivo de Francia. La causa general, las causas que se investigan en delitos contra la integridad sexual suelen ser complejas. Suelen ser complejas porque suceden en cuatro paredes en un lugar íntimo en el cual las pruebas objetivas resultan de difícil incorporación en el proceso. En este proceso particular yo creo que va a ser importante las pruebas que ha sido reitero el protocolo que se aplicó ha sido excelente en la rapidez con la que actuó la fiscalía se han secuestrado prendas de las cuales eventualmente puede llegar a extraerse material genético que puede el día de mañana ser cotejado con el material genético de los imputados y eso va a hacer que la causa discurra por algún camino un poco más claro hay que incorporar pericias psicológicas son causas complejas el hecho de que los imputados sean deportistas de alto rendimiento o personas públicas y extranjeros no modifica la complejidad de la causa pero si también creo que hay elementos probatorios ya incorporados de importancia para poder desentrañar realmente lo que pasó esa noche en función de eso la carátula también por la cual han sido imputados habla un poco de esta gravedad de la costeta hace referencia porque es un abuso sexual con acceso carnal agravado lo dice en la carátula y esto también hace referencia a la cantidad de presuntas vejaciones que habría sufrido la presunta el agravamiento no tiene que ver con la cantidad de vejaciones el agravamiento tiene que ver con la participación de dos o más personas que es un agravante que está establecido en el inciso D el apartado 3 inciso D del artículo 119 y es un delito que para que se tenga en cuenta tiene una pena que parte de un mínimo igual al homicidio simple de 8 años es decir que es un delito que tiene una gravedad de pena importante porque las secuelas que deja en una víctima son de importancia son permanentes sobre todo psicológicas considero que la calificación es acertada a prima facie particularmente yo creería que también podrían ser plausibles de algún otro de los agravantes de ese inciso pero bueno ¿cuáles por ejemplo? y el inciso A habla de cuando el abuso habría producido en la víctima un daño grave a su salud física o mental poder determinar la extensión de daño en cuanto a la salud mental todavía es muy pronto pero las lesiones descriptas a mi entender hablan ya de un daño a la salud física ¿se considera dentro del derecho a la población dentro del marco de la violencia de género? no es un delito que está contextualizado con violencia de género eso es otro de los agravantes que establece el abuso sexual es un agravante como el que le han aplicado el de la participación de dos o más personas es un agravante este es otro agravante establece varios agravantes del artículo yo creo que podría hacerse jugar a mi entender por ahora es a mi entender un agravante más que tampoco modificaría la situación procesal por lo menos actual de los imputados eso para una eventual condena podría llegar a tener algún tipo de injerencia pero no es la situación actual la calificación como está hecha ahora por la fiscalía me parece correcta si los escucho preguntarle al doctor nuevamente si alguno de los testigos que va a presentar cada una de las partes puede llegar a modificar algo de la causa o no los testigos de la denunciante con las lesiones y también los testigos que ayer decía el doctor cuño olivarona puede modificar algo o va todo por el mismo camino respecto a los testigos que van a presentar cada una de las partes podría haber una modificación en referencia a la situación procesal de los ahora imputados dudo dudo porque tanto los testigos que pueda presentar la defensa como los testigos que podamos aportar nosotros vuelvo a repetir son testigos periféricos que pueden haber hecho alguna mención o podrán eventualmente hacer alguna mención de cómo fueron los momentos previos y los momentos posteriores al acaecimiento del hecho es decir no hay testigos en este tipo de delitos los testigos generalmente son cuatro paredes y las personas solamente que estuvieron esos testigos periféricos hacen a presunciones que sumadas con otra prueba pueden determinar la responsabilidad de los imputados pero que cambie la situación procesal de ellos con un cambio de calificación supongamos por la declaración de una persona que no estuvo dentro de esa habitación claramente no lo veo posible el doctor Libarona decía que habían viajado con otra pareja esa pareja esa otra mujer que iba acompañada de otro presuntamente otro otro ragbear era amiga de esta de esta persona denunciada desconozco si escuché las declaraciones desconozco pero también eso se va independientemente que eso a mi entender no va a modificar reitero la acusación tal y como está planteada son elementos vuelvo a repetir periféricos pero si son fáciles de acreditar porque creo que se están haciendo las medidas tendientes para individualizar el transporte en el cual se trasladaron como así también el chofer eso es fácilmente individualizable con esas plataformas como la que estás nombrando Kifi quedan todos los datos del vehículo de la persona que manejaba y podrá a lo mejor dar un manto de luz en cuanto a las personas que viajaron esa noche en ese vehículo pero no modifica reitero la acusación de los imputados la acusación la acusación y Gracias.